Este libro es un drama testimonial, una especie de autoficción en donde el autor nos relata pasajes de su vida, cambiando y mezclando ficción y realidad. Según Bailey, esta historia es fiel a la realidad, lo único diferente serían solo algunos nombres. La novela cuenta la historia de un hombre, el niño terrible, que se enamora de una mujer, la escritora maldita, 20 años menor. Una relación escandalosa e improbable y en muchos aspectos, prohibida.